Hijo de puta discapacitado comete esto... El mejor pateador de culos alienígenas del mundo ha vuelto... El hombre que salvó muchas vidas, y un día dijo... Ser un héroe es para siempre... Soy el pene viviente... Aquí equipo Delta bajando oro... Llegó el lechero... Soy un cerebro gigante... Quítate del camino puta... Uyuyuy quiero pastelito... Dámelo... Pero que mierda... Aquí... Te tengo... Cuidadito que ahí voy... Nadie ataca a los poni... Uyuyuy pinball mierda un bloqueo... Tragatelo... Gordito te vamos a violar... Jijijua... Weaa están por todos lados... Weaa no puedo más... Por favor salva a las chicas... Es que no tengo muchas fuerzas... Es que no te comes toda la comida... Muajaja me los violaré... La crimi... Te hemos traído porque la cosa se pone fea... Tenemos alienígenas aquí en Las Vegas... Te daré una misión... Y me temo que no puedes confiar ni en tus asistentes... Oye amiguito... ¿Qué piensas hacer? ¿Salvar de mi mundo tu solito? Waaaaa llegó el motero... Rata ta taaa... Corraaa... Me caigo... Sash... Llegó el terminator putos... Mierda me caigo... Ayúdame por... Sash... Sash... Jajaja caete mamón... Comete mi zapatilla... Cometelo edificio de mierda... Soy el doctor frío... Hola... Ven que te atraparemos... Comete esta orruga de mierda...